Arad de la Torre, reconocido actor y comediante mexicano, no solo ha brillado en la pantalla con su talento y humor, es también un padre ejemplar que, junto a su esposa, Susie Lu, ha formado una familia donde reina el amor y el apoyo constante, siendo un reflejo de los valores que promueven su hogar. El compromiso y la unión familiar de Arad y Susie Lu se sellaron en 2007, año en que celebraron su matrimonio y la llegada de su primera hija, Gala. Desde entonces, han demostrado que el amor puede crecer y fortalecerse con cada nuevo desafío. Ambos comparten valores que promueven un entorno cálido. Gala, la primogénita de la familia, ha heredado el carisma y la pasión por el entretenimiento de su padre. Con 17 años, ya se ha adentrado en la televisión y el modelaje, mostrando su talento en telenovelas como Mi marido tiene más familia. La cercanía con su padre se refuerza a través de cada logro compartido. Luca, el segundo hijo de Arad, comparte con su padre la pasión por los deportes. Nació en 2010 y tiene 14 años. Disfruta de pasar tiempo juntos practicando distintas actividades físicas. Aunque aún no ha mostrado interés en el espectáculo, su determinación y dedicación son evidentes en todo lo que se propone. Lía, con tan solo 8 años, ya muestra un interés por seguir los pasos de su padre en el mundo del espectáculo. Nació en 2016 y ha expresado su deseo de adentrarse en la actuación. Arad apoya los sueños de su hija menor, promoviendo su crecimiento en un ambiente donde se valora la expresión artística y la confianza. Los de la torre han enfrentado pruebas que han puesto a prueba su fortaleza como familia. La pérdida de un hijo en gestación en 2009 fue un duro golpe que, lejos de debilitarlos, los unió más. Con el tiempo encontraron la forma de superar el dolor y continuar adelante con amor y apoyo mutuo como base.